Color Loto, seis colores, seis numeritos Me hago millonario y renuncio a la oficina Me voy pa' la piscina tomando coco loco, estresándome bien poco Color Loto, le digo adiós al jefe Me siento como un jeque, no más despertador Millonario ahora soy yo Color Loto, ya me hice millonario Color Loto, ya me siento millonario Color Loto, una nueva oportunidad para cumplir tu sueño de ser millonario Juegalo ya por 5000 en baloto.com o en su red y supergiros Color Loto, seis colores con miles de millones Autoriza Coljuegos Hola, bienvenidos al sorteo 7007 Estamos en Cafeterito Día para hoy jueves, 19 de septiembre Nos acompañan Delegados de Apostar y Lotería del Risaralda Las baloteras ya funcionan, a todos mucha suerte Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos Apostar su suerte, facilísimo Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios Adquiérelo en Apostar, su suerte y facilísimo Ganador Número 8 0 3 8 Este es el resultado, se los verifico Ganó el número 8038 8038 es el resultado delegado ¿Eso es correcto? Es correcto Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.com